¡Todo va! ¡Pip, pip! ¡Ándele! Matamos a todo el equipo ya, güey. ¿Sí? ¿Qué tienen en la mira? No, me lleva 10 el Dark Punk ahora, güey. No, me llevo 3. ¿Tú por qué estás ahí escondido, cabrón? Porque creí que querían que sobreviviera. Fui el único que mataron, güey. Medio calibre por aquí. Es que no mames, nada, te deja... te deja donde quiere esta mamada. Antes lo dejaba con sus compañeros. Y ahorita ya no lo deja donde quiere. Es por mi alma. ¡Chino! La acción finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. ¡Enemigos! 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 ¡Ah, no! Me lo la... creo. El gas se está aproximando. Veo la estación médica. ¡Faltan algunos! ¡Regrúpense en la zona segura! ¡Chin! Dejé mi arma. ¡No me pedo! ¡WSGOW. ¡Lo, como te vas a romper! ¡¿Dónde cayeron?! ¡Nosotros! ¿Puedes dejar aquí, no? ¡Sí, te veo, güey! No tengo ni idea Casa acercándose, reubicando zona segura No, 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 no Ya, no, 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 no Ya, si te mueres ya vas de tu madre, Severs Osnil está entrando al área En el cielo No, ya se murió el El naranja, el pendejamente ¿Dónde está el? El machado Estaba escondido ahí como ratilla Peleándote ahorita esperándote Me atrapó Me atacan por la espalda Ya ganamos uno Ya ganamos uno Veo la estación médica No es cierto, estaba detrás de mi todo el tiempo Veo la estación médica Me extraño más a uno Jajaja Estás entre los cinco, mantente alerta Ah no, me estres contra uno No es eso ... ... Bike Creo que si lo mataste El que asco wey es un asco wey hola hola 3 contra 1 que vaya perdiendo tus chivas o que ah estan jugando tus chivas sabe wey tu chivita wey chivaguitas dice esta es casa de chivas oilo no no la dejas caso esta es casa de chivas le va a la américa tambien jajaja jajaja correlo wey de ahi ese cabron como que chivas como que chivas creo que perdieron tu chivita wey perdieron chivas revisa tus armas y dispositivos los aviones estan preparados para este ee? mal empatado pero creo que tienen que ganar no? para estirar en un décimo en un décimo al área vigilen el cielo que sabe wey me ando bien desconectable de fuego es puro galaxia de ahí esa madre nooo yo puro bebe wey superliga wey superliga wey hostiles entrando al área vigilen el cielo superliga tu no mas no puedo ver que siguen estos no tengo tanto last pinche fuego champa un fuego ram se le llamaba ah porque se me esta descargando wey pues paga mas internet ah ya se me esta descargando la actualizacion wey por eso yo soy el lider lo voy a cambiar eh con el cuadro dices? ya esta la actualizacion eh wey? si wey con el cuadro cambio si wey marca un punto de descenso para tu equipo tu los guiaras gas acercandose a tu posicion te recomiendo moverte cabrón me paso el verde podriamos entrar por allá podriamos entrar por allá es calmoso pero esta es calmoso esta por la dada o que wey posibles entrando al área objetivos listos a trabajar no ya 32 años no algo asi ya 34 quien? yo? no ya 38 no algo asi 12 años no pero cuantos tiene? ya como ah 27 no 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 wey voy a cumplir 30 mucha huelada ya luego me voy a cumplir 40 mienta asi va esto wey asi va esto esto va rapido muertos cabrón nos pusieron un putizón que vergasera nos metieron wey estamos aferrados a seguir cayendo aqui wey ya va a ser mercanoso ah quichis si mira si 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 no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están cazándonos desde otro edificio Están los que nos quedan fumando a ti Mateo Nada mames, aquí están todos Nos quedan en el amigo Nomás quedes vivo tu wey, no te mueras Pues ya vienen que morir Ya, se morir Malísimo, cabrón, malísimo Uno más wey, uno más porque tengo que cenar bien wey, no mames No mames, no mames Dejo todos Ya, y hablarle a Lupita wey, que no mames, no me ha hablado Ahí sí, ahí sí Deben hacer las 11 ¿Este es el último wey? Nos desplegaremos pronto Ya, que Jotos, cabrón Voy a ir a cazar a Stink Ya te hablan wey Venir a entrar a Stink Y va a ir a subir ¿Ya se echaron? No. Se acaba de... Se acaba de ir a hacer, se acaba de ir a hacer mafá Se acaba de ir a hacer mafá Se acaba de ir a hacer mafá ¿Su mamá fue? Ah, qué bueno. ¿Cómo se había marcado? ¿Cómo les fue? Sí, sí, ya se sabía que yo. Nada más si. Los niños que tuvieron ahorita que ya querían los niños, ya no sabía qué. ¿Qué historia de él? ¿Y bien? Se lo acabó y se volvió a bajar de esta corte. ¿Y qué pasó? Hostiles entrando al área. Distrinden el cielo. Fin del calentamiento. Es hora de entrar en acción. Pues en algo, Gorbler. Sí, comieron. Yo ahorita agarré. noches. Vamos, Gorbler. Gastas cercanos hacia tu posición. Ve a la zona segura. Calpa, no, 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 no. Yo digo que vayamos aquí. Copiamos. Copiados. En marcha. Tomaré la palanca. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. Un enemigo entrando en el área. Un equipo enemigo te está cazando. Mantente alerta. Copi te va a cobrar. No, pues me va a cobrar. Yo creo que le va a cobrar. Pero. Le voy a decir. Ah, le voy a decir. No. Y así me dice. Sí, lo voy a decir. Mi primo se desesperó. No, mi primo me dejó un amigo. Yo pilotaré. Que me va a hacer el mod. Y que si no pasa. Es gratis. Lo voy a decir. Este. Quiero llevarlo allá. Porque. Aquí ya lo traje una vez. Y ya. Y pues ya me lo cobraste. Que. Yo pensé que. No. Y ya le había preguntado. No voy a decir. No. Marqué un objetivo. Y creí que me ibas a respetar el. El arma gratis. El siguiente. Si no pasaba. Pero. El arma no. No. Es que. Qué. Es que. Uh. No. Por nosotros. Le voy. No, no llegó. cuando me diga del y y le voy a decir cuánto me vas a cobrar por el el objetivo de la recompensa cayó bien hecho objetivo aquí y lo voy a llevar a otro lado me atacan me atacan maten este hijo de marqué un paquete de ayuda no 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 balas de pequeño calibre aquí no ¿qué? ahhh Víctor dice i ahhhh bajo fuego directo eee A ver oi ya ¿qué? hoy ya estoy reconociendo ahí nos vemos pues ahorita antes de que se duerman en marcas no? Pero marcas Necesito placas de blindaje. Visualizando objetivo. Contacto al frente. Casa acercándose. Reubicando zona segura. Hostiles entrando a la casa. ¿Qué querías, Vister, güey? Dinero, güey. ¿Cómo le hago? Hacia abajo, llegando al cuadro, güey. Movimiento. ¿Qué movimiento? Chetón. Por aquí hay uno, güey. Por aquí hay uno, güey. Chetón, estrocha, güey. Se está moviendo. Ah, me quebré las patas. Un pego, por eso te voy a hacer un movimiento. ¡Está bien! No te mataron. Bien, que había uno ahí. Maldaste al chile. No, pero yo creí que abajo... Fue avea aliado arriba. Iniciando marcha de la zona rápida. Atención, ataque aéreo de precisión aliado al camino. ¡Bien! 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 No está confirmada, ya me la confirmaron, están muertos. Estás perdiendo terreno. Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino. ¡Bárrate! Faltan algunos. Reagrúpense en la zona segura. ¡Tengo dos nietos! ¡Suscríbete al canal! Un gastodonte. Por aquí está algo. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Me está cazando este perro. Aguantarás. No, me va a seguir. Me está siguiendo. No se vengan. Ah, ya, ya. Hay uno aquí. Aquí estamos todos. Aquí estamos todos. ¡Tengo movimiento! Atención. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Atención. Bajado a uno. Boten fallado. Marqué un objetivo. Ataque de racimo aliado en camino. Gas acercándose. Ahí está. Nomás sé, güey. Chichén murió. Ya no hay renascimiento, güey. Ya no sé dónde estás, güey. Cáelle. No, ya. Ahí quédate, güey. Ya no vas a poder cruzar. Yo creo que nosotros vamos para allá, ya, güey. No traes ni plaquitas, cabrón. Puedes ganar. Ah, eres tú, edad azul. Tú estás con nosotros. Ten, güey. Tengo movimiento. Ah, qué duro es, güey. Basta aproximándose. Zona segura reubicada. Unida oportunidad, soldado. Mata o muere. Movimiento. Marqué un objetivo. Soldado enemigo acercándose. Buena, güey. Ahí viene una, güey. Aquí arriba, eh. Ahí está, güey. Ganamos. Bien hecho. A huevo. Me metieron con una victoria. Como los grandes. Ganaste dos, güey. Me metieron. Me metieron con una victoria, en la guerra. Es que es la muerte. Aguilarce. Me metieron con una victoria, No a cuánto. Es que se pone... Aguilarce. No a qué caer. No a qué caer. No a cuál, a qué caer. Es que me fallo. Porque me revivieron Chavo monosexo No es el más verga, mira No es el más verga al final De hecho si va así como por Ponga más de como 5 Déjame ver la puntuación No lo muevas para A lo último Ya está, está maravilloso